que tal amigos de youtube bienvenidos una vez más a esto que es a z game aprovechó aprovecho no bueno voy a comentar algo necesario mientras más justo el sonido que me pasó algo grabé con un programa que me parece que nunca más en mi vida voy a grabar que es con el fraps porque es un programa que bueno como saben te graba no te graba los sonidos en dos canales te graba todo en un solo canal grabé mad max y se escucha horrible no se escucha mi voz se escucha totalmente fuerte el sonido de del juego digamos y no se escucha mi voz si y no se puede bajar el volumen del juego porque está todo junto está todo mezclado todo en un mismo canal entonces ya hice esa mini misión porque encima fue muy poquito lo que hice menos mal y no puedo volver atrás para volver atrás tengo que arrancar mad max de cero usted imagínense lo que sería arrancar mad max de cero así que no lo voy a hacer así que aprovecho para comentarles que fue lo que estuve haciendo en esa en esa grabación que fue muy poquito fue venir a hablar con este muchacho que está acá arriba hice un trato con con el dueño de esta fortaleza ese trato consiste en que yo le hago un favor a él y él me hace un favor a mí yo le tengo que conseguir ciertas cosas a él creo que municiones o demás para fortalecer esta fortaleza justamente él me consigue a mí mejores cosas para nuestro auto si no me equivoco creo que así fue como leí y después lo que estuve haciendo fue fuimos a un lugar me subí a una a un globo aerostático ascendí altísimo para mirar el lugar para chequear en el lugar y descubrí que apretando la tecla block mayús está perdón la tecla tabulador tenemos acá la zona de jet a donde tenemos que ir yo fui a este lugar a esta zona de acá atrás que es un globo aerostático y como ven donde me subí me subí hasta lo más alto y miré la zona para que se activen otras otras misiones ahora lo que tenemos que hacer es salir creo que en el auto con el chum y comenzaría la parte el modo libre digamos de mad max no sé si el modo libre pero ahora lo que tenemos que a no ahora nos estamos dando un lugar en específico así que vamos a seguir ese lugar creo que los campamentos profanos de las oras bien tenemos que seguir este punto y creo que ese viene la acción upa si se viene la acción no 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 tenía seleccionado ahora sí ahora sí te quiero ver vení para acá vos ahí está a dónde vas salió a volar un ratito tenía ganas de volar el muchacho listo muerto perfecto sigamos por acá y vamos me encanta el arpón porque no se termina nunca la munición y es perfecto para usarlo creo que tenemos no sé si tenemos que ir a nuestra ex guarida acá esto es lo que hay que hacer esto es lo que hay que empezar a hacer empezar a destruir todas las atalayas que veamos que son de amenazas para nosotros así que vamos a comenzar a hacer eso vamos a ver si podemos pegar la vuelta por acá e ingresar hay aquí casi volcamos no se puede a ver por algún lado se tiene que poder subir porque yo de acá no tengo alcance con la atalaya con la atalaya con el arpón o si tengo alcance por acá no y vamos a ver vamos si tenemos alcance de acá si no vamos a subir si no 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 de acá no tengo alcance vamos a ir por acá que vi una zona espectacular para subir o también sí 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 no no sí 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 perfecto y acá vamos perfecto y esto lo tiramos abajo una amenaza reducida eso es justo para lo que tenemos que hacer justamente es eso reducir amenazas que es esto no sé qué es eso vamos a reducir esta atalaya en esta atalaya vamos a reducir esta amenaza que es una atalaya lo vamos a tenemos que reducir todo esto que es son amenazas para nosotros de cupa cupa espera vamos a hacer esto vamos a hacer lo siguiente tiramos esto y después me voy a bajar del auto para que el chum nos arregle el auto porque está bastante abreado lo tiramos como vamos vamos porque no lo tiramos ahora sí lo enganchamos porque no lo tira hay algo que no estoy entendiendo acá yo porque no me tira la para que se baje el chum ah espantapájaro resistente creo que arreglámelo vamos chum creo que hay que agarrarlo varias veces porque es un espantapájaro bastante resistente que justamente al ser tan resistente cuesta bajarlo bien chum listo me lo arreglaste vamos arriba a ver dale chum usame el arpón que pasa a ver ahora bueno no sé es raro vamos a seguir por el caminito verde vamos a seguir nuestro objetivo y si nos cruzamos a otra cosa que me estoy salteando no no creo que haya igual hay chatarras porque también no quiero ir como ya dije en otros ejemplos derecho al objetivo sino que si yo encontrar algunas casas de casas así bases abandonadas o bases con gente ingresar y quedarme con con las chatarras y demás que eso ayuda bastante para para que para que podamos tener mejor potenciado nuestro auto acá hay que ir acá no está mandando el punto específico a ver a ver a ver a ver a ver a ver acá atrás está creo ¿qué hay que hacer acá? ¿qué hay que hacer acá? ¿o qué hay que hacer acá? sí, vení, vení, vení vení que hay que ir un poquito de acción opa, ¿a dónde ibas? toma, 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 toma toma uh, le quebré todos los huesos abajo, 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 abajo perfecto lo que hay que empezar a hacer ahora lo que hay que empezar a hacer ahora es esto justamente eh derrotar campamentos saquearlos por completo para llenarnos de de chatarra y demás miren acá como me estoy llenando de cosas perfecto tenemos de todo eh, no sé si lo saque no creo que lo hayamos saque ah, ah, ¿y esto? ah, recogimos carrocería ajá ah, bien ahora caigo ahora entendí eh lo que teníamos que hacer es el trato que hicimos con con el jefe de la fortaleza la chatarra es la moneda de cambio del erial y no conviene despilfarrarla en manos de Chum la chatarra puede convertirse en potentes mejoras tanto para el Magnus Opus como para el propio Max que me agarró hipo hay varias maneras de obtener chatarra por todo el erial la mejor forma de conseguirla es explorando los campamentos claro y lugares de saqueo o sea lo que nos está remarcando el juego acá es que tenemos ahora llega la parte libre entre comillas porque no es libre pero digamos tenemos que ir por todo el mapa buscando mini campamentos como este y saquearlos por completo no sé si este recoge un total de 500 de chatarra ah, claro entre todos los campamentos que vaya acá tenemos más miren menos mal que no me fui no sé si habrá más acá atrás creo que no si me perdí algo de vista y ustedes lo vieron que es esto ah, no así que bueno la mejora de neumáticos bien vamos contamos un poco de chatarra no podemos no, no, más vale no podemos construir el Magnus Opus con esto tenemos que seguir yendo por a ver si me mando a otro lugar quiero que se me active el mapita con el camino verde para mandarme ah, o podemos hacer esto también ¿dónde andamos nosotros en este momento? no veo dónde andamos nosotros acá estamos nosotros eh campamento campamento ¿dónde hay un campamento para saquear? ¿este es un campamento o no? elimina la legión Stan Gump territorio de jet eh pieza de equipo no sé si se me activó algún no se me activó nada ahora no sé qué es esto tampoco escúchame no fue otorgado no fue otorgado el caucho dame un momento y le pondré sus suelas ¿qué? ¿que me bajé? no no, no, no vamos a subirnos o tengo que sacar por completo este lugar que está acá atrás pero yo no vi más nada ahí atrás nueva biografía estatua menú de pausa ¿qué pasó? ah bueno tenemos algo nuevo ¡upá! toma arribelí ¿otro más? vení vos a ver si lo puedo agarrar ¡ay no! le erré soltamos vení para acá ahora sí te agarro ¡ay no! estos chocos no me gustan para nada porque no, 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 no no te puedo creer no te puedo creer alertamos alertamos un momento al Pepe ¿y por qué no me deja agarrar al tipo? quiero agarrar al tipo no bueno ah, no me dejaba porque el arpón no es un nivel muy bajo no te puedo creer ¿y qué hacemos ahora? ya sé lo que voy a hacer ¿me voy a alejar? ¿voy a alejarme un poco de esta base? ¿y lo que voy a hacer? ay, que viene uno acá y lo que voy a hacer es pelear cuerpo a cuerpo si es que se la banca ¡uy! no, 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 no son dos, son dos, son dos son dos subite, subite, subite no, 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 no pero sí, porque tengo que esperar no, no te puedo creer esto no te lo puedo creer pero bájense, loco no sea ¡ule! justito ahí está vamos, vamos ¡ay! dale, 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 dale rajemos de acá ¡ah, loco! claro, pero encima no se bajan los maricones esto ¿qué querés? fama tomá afuera uno menos me queda este de acá a ver estamos activame este no me deja agarrar claro, no, es un arpón a este no sé cómo derrotarlo pero me voy a tener que bajar no, porque me va a destruir el auto me va a destruir el auto arréglalo, chum arréglalo, chum que yo me escapo que yo trato de esquivarlo pero bajate, vení vení si te levantás ah, loco pero así no vení, vení, vení cuerpo a cuerpo, vení cuerpo a cuerpo, vení maricón claro, con un auto es fácil claro, así es fácil ole bueno, arregla el auto al chum ole bajate vení ah, ahora sí vení, vení un poquito vení esto es lo que yo quería ahí está listo, tomá tomate el pan tomate el pan listo, ya está así de fácil que me atraganto perdón si, yo me quiero subir al auto con la F pienso que es el GTA, viste nada que ver ay, ay, ay me perdí ahora, eh a ver vamos a ver si utilizamos esto nosotros ahora estamos acá podríamos esta es donde estuvimos recién no cuál es la que saquemos esto porque, ah acá hay lugares de saqueo esto, esto es para saquear lugar de saqueo perfecto vamos ahí y pero ah, no me deja no me lo marca como el no me marca el GPS como el GTA a ver si me deja acá quiero yo ah, un solo clic perfecto perfecto ahora me gusto más con este mapa me guío más vamos a ese lugar vamos a saquear todo lo que lo que podamos lo que podamos y porque tenemos que conseguir un máximo de 500 de chatarra para poder potenciar este Magnus Opus llamado Magnus Opus el auto bien, estamos bien por acá sí, estamos bien sigamos el camino aprovecho para comentar mientras viajamos darle las gracias a todos ustedes por el apoyo que estamos teniendo en el canal obviamente que Pro Evolution 6 es una locura el parche ya la cantidad de visualizaciones y de comentarios positivos una locura y también el gameplay el gameplay que hicimos recuerden que tenemos nitro también ufa sí, tanto nitro tanto nitro y me voy a matar eh ahí, perfecto yo me había olvidado que tenía el nitro ya bien acá hay un lugar de saqueo ¿no? perfecto hay gente que quiero acción yo si no hay gente no me gusta vengan que haya gente por favor quiero piñas quiero acción quiero acción no, pero por lo que veo no hay nadie pero no hay que confiarse acá hay para saquear perfecto munición y no ah, a ver acá arriba esperen acá atrás habrá algo en la popa sí, acá trae algo chatarra impecable necesitamos más chatarra aún eh ¿se puede ir para el otro lado del barco? sí acá arriba capaz haya algo no, no hay nada bueno por lo menos algo es algo peor es nada buen saqueo pero yo quería que haya gente a ver si hay algo más acá arriba algo más acá arriba para saquear no hay nada bueno, nos vamos nos vamos arriba del magnus opus esperen vamos a marcar otro lugar de saqueo vamos a ir este lugar de saqueo vamos a ir acá perfecto ah, esperen que creo que antes de ese lugar de saqueo tenemos eh ¿qué es esto? lugar de saqueo tenemos ah este es el que marqué tenemos esto que es ya puedo hacer un viaje rápido atalaya ah esto es una atalaya si quieren bueno, si paso por ahí de paso voy a mostrarles si puedo subirme al globo agroestático que es lo que hice en el episodio anterior que me subí a ese tipo atalaya yo le llamo globo agroestático porque en realidad es un globo agroestático pero bueno, el juego lo llama eh atalaya eh si puedo voy a ir hasta ese lugar para mostrarles eh que es lo que hice en ese gameplay que no pude subir es un gameplay que no pude subir porque no uh, acá atrás viene un autito vení, vení, vení vení, lo voy a esperar ah, siguió de largo bueno, tiene miedo entonces sigamos eh acá hay que agarrar para la izquierda como verán este juego uh esperen que allá arriba ah, allá arriba ¿están viendo? la atalaya ven, ahí arriba esa atalaya es para subirse y lo voy a hacer ya que estoy a ver si lo puedo hacer si me puedo subir hasta ahí vamos a ver si puedo llegar a ver bien vamos a frenar y vamos a ir hasta ahí arriba simplemente para mostrarles lo que fue el gameplay anterior para volver a ingresar creo que se ingresa por acá si no me equivoco vamos sí entramos por este lugar chiquitito y aprovecho para mostrarles eh lo que es ese lugar ay, ay, ay no te pongo bueno puede pasar puede pasar vamos a vamos otra vez puede pasar eh para mostrarles que es lo que hice más que nada en ese gameplay que nunca va a ser subido que nunca va a ser subido porque cuando lo terminé de grabar me di cuenta que como les expliqué el sonido estaba altísimo del juego encima se había levantado una tormenta de arena y peor mi voz prácticamente ni se escuchaba así que ahora vamos a subir por aquí a ver ah, y de paso acá capaz ya mira no te digo de paso tenemos chatarra por eso este lugar lo que tiene de bueno que se eh es es mundo abierto es mundo abierto vos podés ir por donde quieras encontrás chatarras por cualquier lado eh a ver vamos a chumbear por acá antes de subir no veo nada vamos a subir y les voy a mostrar ah bien hay que agarrar esto ya lo tengo de experiencia porque lo hice en el gameplay que no voy a subir que hay que agarrar gasolina para eh llenar el tanque de de este de esta atalaya creo que me apareció por acá la opción acá llenar tanque con la F llenamos el tanque vamos a subir y les voy a mostrar para que vean y de paso quizás me sirva también porque yo no me subí en esta atalaya sino que me subí en otra que está más lejos que está en otra parte del mapa y quizás desde esta atalaya tenga eh otro soltamos esto soltamos esto eh quizás desde esta atalaya tenga otro otro punto de vista porque es otro lugar así que aprovechamos para ver para chusmear el lugar miren lo que es este es una locura eh este mapa es eh gigante el mapa que tiene Mad Max es extremadamente gigante a ver si ahí tenemos para binoculares y básicamente esto es lo que hice en el gameplay anterior lo que pasa que tardé más en llegar porque era la primera vez que iba que no sabía cómo se hacía ni nada estuve 5 o 10 minutos para encontrar la gasolina a ver acá tenemos un espantapájaros débil para tirar bien y creo que bueno no importa ya está tenemos ahí acá abajo que hay campamento de transferencia mmm interesante bueno eh sacamos el binocular y bajamos aunque no se note está bajando creo si está bajando y eh ahora eh voy a dejarlo acá voy a dejarlo acá y en el próximo capítulo vamos a seguir con la recolección de chatarra para nuestro magnus opus y vamos ¿qué hay acá para agarrar? ah no es el el tarrito de gasolina y creo a ver si hay más chatarra vamos a fijarnos acá por último y dejamos el gameplay en esta parte a ver a ver a ver que hay por acá acá bueno ¿esta gasolina? me la voy a llevar me voy a llevar este tarro ah pero me parece que porque yo creo que tengo que bajar ahora por eh ¿qué pasó? que me está uh me está gritando porque soltemos soltemos solta 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 te dije que sueltes estoy apretando la E hermano ahí está eh por acá no voy a poder bajar por acá por acá por acá por acá ¿no me deja? ¿no me da la opción? ¿de colgarme? ah ahora sí porque hay rivales hay miren acá tenemos para recolectar y hay gente dando vuelta así que los vamos a dejar acá acá lo dejamos dejamos acá eh este gameplay espero que les haya gustado a mí sinceramente eh me encanta me encanta Mad Max me encanta porque es un juego larguísimo larguísimo y más que nada a mí me gusta porque yo al tener tantos juegos en la computadora yo a Mad Max juego cuando grabo nomás no lo estoy jugando fuera de cámara sino que todo es nuevo para mí y lo voy probando y voy descubriendo las cosas nuevas con ustedes pero además de tener Mad Max tengo muchos juegos y entonces eh me lleva más tiempo jugar a Mad Max no juego todo el tiempo eh que tengo otros juegos para jugar que miro series miro series de series que me gusta mucho mirar miro películas además de trabajo obviamente extra YouTube eh que también lleva lleva un poco de tiempo este así que eh tardo en jugar Mad Max y encima de que lo juego no sé dos veces por semana vamos a tirar un número por tirar es larguísimo el juego así que vamos a estar mucho tiempo con este juego porque vamos desbloqueando muchas cosas de Max ven acá vamos a ir por ejemplo vestimentas nuevas para ir desbloqueando fíjense que todavía no desbloqueamos nada de Max en el taller también bueno tenemos opa tenemos muchas cosas nuevas ahora que estoy viendo que es esto tubo de escape apa a ver y lo metemos o no o no se puede ah capaz tengo que estar en el taller pero miren todas las cosas miren tenemos motores nuevos recién me acabo de dar cuenta de esto impecable bueno esto creo que lo vamos a tener que lo vamos a ver ah mira tenemos un nuevo arpón también un arpón más potente bobina retractil uh buenísimo bueno esto lo vamos a hacer en el próximo capítulo vamos a ir al taller y vamos a ver muchas cosas más vamos a seguir con la acción vamos a seguir con Butterfly 4 vamos a seguir Nico va a seguir con Shadow of of Mordor que está buenísimo ese juego voy a seguir yo con GTA obviamente distintas modalidades de GTA me estoy bajando Call of Duty Ghost también para traer al canal tanto online para subir el modo historia si es que les apetece a ustedes Rocket League pero con Rocket League aclaro que tengo un problema que yo juego el Rocket League sin grabar y juego con los gráficos altísimos y anda perfecto ahora cuando pongo a grabar los bajo del todo y se sigue laggeando pero solamente con el Rocket League hay muchas diferencias de FPS entre no grabar y grabar no sé por qué así que voy a tratar de estar solucionándolo o dentro de poco comprarme una placa de video y solucionar todo para poder volver a subir Rocket League que también era muy mirado muy votado votado muy positivamente y comentado también muy positivamente Mortal Kombat subí un video quizás en estos días subamos un gameplay con Nico juguemos nos enfrentemos entre los dos para reírnos también un rato y jugar y nada obviamente Pro Evolution 6 los gameplays van a seguir gracias de corazón a todos ustedes por el apoyo de siempre y nos vemos en el siguiente video o gameplay chau chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!